Bueno, vamos a hacer una mascarilla antiacné estupenda, porque además te va a ayudar a reducir las cicatrices. Esta va a llevar primero infusión de romero. Vamos a hacer una infusión de romero. Esto es una taza de agua, de preferencia agua destilada, si no, no se preocupen, agua embotellada está bien. Vamos a poner romero, bastante romero. Esto es como media taza de romero. Lo vamos a sumergir aquí. Lo vamos a dejar que se sumerja muy bien y que hierva aproximadamente unos 7-8 minutos. Primero espero a que se caliente el agua y voy a dejar que hierva unos 7 u 8 minutos. Lo primero que vamos a ocupar es una infusión de romero. Ya hirvió durante 8 minutos. Lo dejamos reposar otros 3 o 4 minutos para que se integre bien. Lo puedes dejar hasta 10 minutos si quieres para que quede bien integrada la infusión. Y la vamos a filtrar. Y ya tenemos nuestra infusión de romero lista. Ahora vamos a dejarla que se enfríe así a un lado. Y voy a empezar a picar el perejil. El perejil previamente ya está desinfectado y está escurrido. Que no tenga agua. Eso es muy importante. Bien desinfectado y escurrido. Yo cuando voy a hacer esta mascarilla, bueno, lo tengo un día antes. De hecho ya así, si quieres conservar tu perejil, lo metes a una bolsa de plástico y se te va a conservar hasta 15 días. Pero siempre y cuando ya esté seco. Pero ahorita lo que necesitamos es picarlo lo más finito posible para que nos ayude a molerlo y hacer una especie de pastita. Porque necesito el jugo del perejil. Para nuestra mascarilla. Lo más picado posible. Más o menos con esta cantidad puede ser suficiente. Y lo voy a pasar por el mortero. Voy a hacer esto. Para que suelte bien el jugo y voy a ir triturándolo poco a poco. Esto es muy importante que quede bien, bien trituradito. Bueno, aquí ya tenemos más elementos. Primero, nuestra infusión de romero. El perejil. Que nada más lo que hicimos fue martajar la hoja para que suelte el juguito. Si quieres, si tienes un procesador, bueno, lo puedes moler un poquito más. Pero si lo mueles demasiado pierde las propiedades. O si tienes un extractor de jugos, bueno, puede ser solamente el jugo. Así como está, serían más o menos dos cucharadas de este perejil triturado. Vamos a necesitar dos cucharadas de harina de maíz. Esta es con la que hacen tortillas. Es un maíz que está nixtamalizado. Es bastante bueno. ¿Qué es lo que va a hacer el maíz? El maíz va a cerrarnos el poro, nos va a ayudar a extraer grasa, más o menos dos así. Y nos va a ayudar con la cicatriz. Nos va a ayudar a cerrar el poro y a mejorar la cicatriz para que no nos queden cicatrices después. El perejil es un excelente purificador. También va a absorber grasa. Se va a echar un clavado en el poro, lo va a limpiar, nos va a botar todo ese acné que está como encajado. También es para los puntos negros y finalmente lo va a secar. Todo eso va a ser el perejil, además de que contiene un antibiótico natural especial para este tipo de problemas de acné. Y vamos a colocar un poco de la infusión, poco a poquito, nada más para armar la pasta. El romero también es un antiséptico excelente. Lo que va a hacer es mejorar la cicatrización también. El aceite esencial que extrajimos en esta infusión del romero es un excelente cicatrizante antiséptico antibiótico que nos va a ayudar a mejorar muchísimo esa piel. Si se fijan, necesitamos más o menos un cuarto de taza de la infusión, tal vez un poquito más o un poquito menos. La idea es que quede una pastita que puedas aplicar en la piel. Para que la aproveche muy bien. Estas son recetas totalmente caseras, pero son muy efectivas. Hay personas que ya han sido tratadas con ácidos, con cosas muy fuertes y la piel queda tan tan sensible que no pueden tener ningún otro tipo de tratamiento. Así es que si tienes un poco de acné, mejor empieza con este tipo de mascarillas. Que te van a ayudar para eliminar ese acné y tener una piel radiante y luminosa. Entonces, tomamos la pastita y lo único que vamos a hacer es aplicarla sobre la piel. Entonces, la idea es que te quede una pastita donde tienes el acné y la vas a ir distribuyendo. La vas a dejar 15 minutos, vas a enjuagar la piel y esta mascarilla la puedes, si quieres, aplicar todos los días hasta que se te sequen todos los barritos. Realmente es extraordinaria, va a mejorar tu cicatrización, va a eliminar el acné, va a cerrar la pústula. Después de que revienta esta pus que tiene el acné, bueno, este te va a ayudar a cerrarlo, a que no quede cicatriz. Pero muy importante, si tu acné ya es infeccioso, está rojo, caliente la piel, es mejor que veas a tu médico. Voy a retirarla. Ustedes pueden retirarla con agua. Y si se fijan, hasta ha cambiado un poco el color de mi piel. Porque también te va a ayudar a que no quede mancha, que no quede mancha en ese acné. Tú lo puedes aplicar perfectamente donde tienes acné, ya sea en la cara o en el cuerpo. Y es muy, muy económico.